... ...del coral con la banda de Zipaco. Viene ahora un tema que hizo parte del método Yamaha que hace unos 15 años se le encargó esa firma a dos maestros americanos, Sandy Feistin y Larry Clark. Feistin ya murió. Con el fin de que ellos hicieran a través de la firma Yamaha una serie de obras importantes para procesos de iniciación se llama Tales of Fire, o sea, Árboles de Fuego y la adaptación que hizo para su banda del maestro Pablo Andrés Rincón Páramo. Escuchémoslo entonces en versión de su banda maestro Zipacón, Cundinamarca. 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 ¡Cundinamarca. ¡Gracias! 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 Con la obra profe de Victoriano Valencia Cierra su presentación la banda de Zimbacón Señor alcalde por favor acompáñenos A recibir de parte de la doctora Patricia De parte del maestro Víctor Hugo A usted y a su director los elementos recordatorios La certificación El recordatorio acá de Goma Y lo entrega la doctora Patricia Señor alcalde de verdad gracias Sabemos que el hecho de que usted esté acá presente Es un aliciente Hemos tenido hoy cuatro alcaldes Acompañándonos hoy Una primera hora la alcaldesa de Junín Alcalde de Choachí Alcalde de Sipa Colónitica Y lógicamente nuestro alcalde de Vianí Pues qué decir de alcalde de Pichol De verdad que nos hemos sentido muy atendidos Un aplauso grande para Cáquesa Gracias Cáquesa Gracias, 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 gracias La doctora Estela, la doctora Mary, la doctora Gloria A todo el equipo de trabajo A nuestros amigos aquí del sonido Nos hemos sentido como en nuestra casa hoy Bueno muchachos, ya podemos recoger liar bártulos Como decían en la antigüedad Para dar paso a la siguiente banda Que viene de un municipio Ahí de la sabana Al sur de Bogotá Se llama Sibaté Bueno, fuerte el aplauso para la banda de Sibaté Y día por el maestro Diego Rivera Sibaté, Villeta y La Peña Creo que es el orden ya para cerrar, ¿no? Bueno, digamos de Sibaté Que queda ubicado, repetimos, al sur Como parte por la salida Soacha Sibaté 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 Gracias.